Y continuamos en el programa tocando temas interesantes, ahora nos vamos al reino de la naturaleza, qué más hermoso que darnos una vuelta por la costa de Chubut y contemplar ese mar tan turquesa que baña sus costas y sus acantilados. Bueno, vamos a hablar de un ejemplar de lobo marino que habita en esas costas, vamos a hablar del lobo marino de dos pelos, una especie de la que quizás nosotros no sabemos mucho, pero que tiene una importancia dentro de la cadena del ecosistema ecológico sumamente importante y que desde lo económico fue muy importante en algún momento en que se lo cazaba de manera indiscriminada. Bueno, para hablar con nosotros está Lucas Beltramino que es coordinador de conservación del proyecto Patagonia Azul en la provincia de Chubut de la Fundación Rewilding Argentina. ¿Qué tal Lucas? Un gusto saludarte, soy Laura Sverdlick. ¿Cómo estás? Muy bien Laura, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Un gusto poder participar acá de este programa. Gracias por atendernos Lucas. Bueno, contanos, ¿qué es lo que ocurre en la isla Raza? ¿Dónde queda la isla? ¿Quiénes se afincan en esa isla, en ese islote? Bueno, nosotros, como bien dijiste, estamos trabajando en un proyecto que se llama Patagonia Azul que queda en el centro oeste, en la costa de Chubut, y ahí se encuentra el Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral, que, bueno, cuenta con numerosas islas, son aproximadamente entre unas 55 y 60 islas, seis lotes, y, bueno, muy cerquita de este parque, menos de 20 kilómetros de la costa, se encuentra una isla que se llama Raza, es una isla que tiene poco más de un kilómetro de largo, y, bueno, por esta distancia que te comentaba desde el continente, estos 20 kilómetros, es la única isla de la zona que quedó fuera de la protección, fuera del parque. Lo particular que tiene esta isla es que ahí reproduce el 60% de la población reproductiva del lobo marino de dos pelos, que reproduce en Argentina. Ajá, única, ¿es una especie de Argentina o es una especie que se encuentra en diferentes lugares del mundo? No, es una especie bastante distribuida en todo el Atlántico, pero, bueno, la particularidad que te comento es esta, que dentro de Argentina el 60% de la población reproduce en esa isla. Y qué pena que entonces la isla no ingresó al área protegida. Exactamente, exactamente, bueno, por eso empezamos a trabajar. Bueno, fue, sí, es un error, por supuesto, pero es una decisión que se tomó en el momento de la creación, porque había, hubo, bueno, mucha presión por la parte de pesca, de excluir esa área. Ajá. Bueno, el proyecto original era mucho más ambicioso, abarcaba esa isla y una separación del continente mucho mayor que la que actualmente tiene el área. Claro. Claro, claro. Bueno, y contanos qué cantidad de ejemplares hay en Isla Raza y por qué ustedes tienen interés particular en seguir estos animales. Bueno, el lobo marino de dos pelos fue ampliamente cazado hasta principios del siglo pasado, porque, bueno, por un lado por la grasa, pero particularmente esta especie por el pelaje, por el cuero que tiene. Le llaman lobo marino de dos pelos porque justamente tiene dos capas de pelos y, bueno, eso hacía que su piel sea muy codiciada. ¿Y una capa encima de la otra? ¿Cómo es? Claro, es una capa finita o, digamos, cortita y tiene otro pelo que sobresale, digamos, o sea, tiene dos pelos, un pelo corto y un pelo largo. Dos niveles de pelo. Dos niveles. Y, bueno, eso hace que esa característica que sea muy codiciada ese tipo de cuero. Bueno, por eso se lo casó mucho y quedaron justamente las colonias que están por ahí más apartadas o que el acceso era más difícil, como es este caso de Isla Raza. Sí. Por eso, bueno, por este suceso que hubo durante el siglo pasado y por este hecho de que hoy esa isla esté fuera del área protegida, nosotros comenzamos a trabajar ahí para estudiar un poco los desplazamientos y el área que utilizan estos lobos en la zona. Y para eso empezamos a colocar dispositivos de telemetría satelital. Son aparatos GPS que transmiten la ubicación de los individuos. Ajá. ¿Y dónde lo colocan? ¿Son collares? No son collares porque este tipo de especies, digamos, no se le puede colocarla con el cuello, ya que por el formato que tiene el cuerpo se saldría directamente un collage. Claro, porque es medio cónico. Claro, exactamente. Entonces lo que se hace es que corta un poco el pelo en la parte del lomo y se pega el aparato ahí, directamente al pelo. Ajá. Como estos animales tienen recambio de piel anualmente, llega un momento que el aparato se termina desprendiendo solo. Ajá. Pero bueno, durante el tiempo que permanece adherido el aparato nos da muchísima información y bueno, esto fue lo que empezamos a ver. Ajá. Ya que bueno, es poco lo que se sabe de los desplazamientos en esta zona particularmente. Ajá. ¿Y qué es lo que descubrieron? Bueno, como te decía, marcamos cuatro lobos y al día siguiente ya empezamos a recolectar información muy valiosa porque veíamos cómo empiezan a alejarse de la isla y a buscar zonas de alimentación. En un principio todos se desplazaban en el mismo sentido, hacia el noreste, a una zona evidentemente con mucha cantidad de alimentos ya que iban todos en la misma dirección. Y también permanecían un tiempo ahí y después volvían nuevamente a la isla. Pero hubo dos casos particulares que llamaron mucho la atención nuestra. Uno fue una loba que se dirigió para el lado de Santa Cruz y en línea recta fueron 457 kilómetros, que hizo en menos de una semana. Ajá. Y se dirigió a una colonia que se encuentra en Santa Cruz, entre Puerto Deseado y Puerto San Julián. Lo cual nos empezó a mostrar que hay una conexión entre las colonias de esta especie. No es algo que, digamos, no tenemos esas fronteras que uno imagina en el continente, ¿no? Claro, o el contacto entre los animales. Me sorprendió cuando leí la información que me enviaron. ¿Cómo sabe el animal que a 457 kilómetros hay congéneres o animales de la misma especie? Tal cual. La verdad que es muy sorprendente porque, sobre todo por la decisión o la dirección, digamos, van como si uno supiera exactamente y qué debe ser, ¿no? Deben saber exactamente qué es lo que hay ahí. ¿Y a dónde ir? ¿Y a dónde ir? Y después volver, porque no solamente fue hasta esta otra colonia, sino que después retomó o retornó a Isla Raza. Ajá. Bueno, y no fue el único caso sorprendente, sino que tuvimos uno aún más, si te parecía mucho ahí. Otra de las lobas que marcamos se dirigió un poco más lejos, en este caso hacia el norte, fueron 1.400 kilómetros hacia el norte, en línea recta te estoy hablando, ¿no? Si uno empieza a ver el desplazamiento fue mucho más. Y se dirigió a la colonia más grande de esta especie que hay en Sudamérica, o bueno, en el Atlántico, que se encuentra en Uruguay. Y la verdad que nos quedamos muy sorprendidos ahí, no solamente porque fue, sino también porque retornó nuevamente a Isla Raza. ¿Y cuál sería el objetivo de ir hacia las otras colonias? Porque indudablemente no es alimentarse. Bueno, eso es lo que estamos un poco investigando, porque uno esperaría que si te vas a, bueno, si te vas, estoy hablando como si fuésemos lobos nosotros, que si un individuo se desplaza hasta una colonia así más importante, se va a quedar ahí. Pero bueno, no fue el caso en esta situación. Entonces, bueno, es un interrogante que nos queda a nosotros como para seguir investigando si fue solamente un caso particular, si es algo común, si esta conexión entre colonias es más común de lo que esperamos. Y bueno, son todos datos muy interesantes porque nos abren estos interrogantes o nos llevan a pensar en esto de las fronteras que nosotros trazamos en el continente, que no existen en el mar, de esa conexión entre colonias. Y bueno, nos abre a un llamado de la necesidad de crear más áreas protegidas marinas. Para que estas especies, no solamente el lobo marino, sino otras especies de lobos, de ballenas, de elefantes marinos, estén un poco más protegidos donde pasan la mayor parte de su tiempo. Porque uno los ve ahí en la tierra, pero es una pequeña porción de su vida la que pasan en la tierra. Son especies que requieren del mar, que requieren los mismos recursos que va a buscar la pesquería. Entonces hay una competencia ahí que están teniendo con nosotros. Y bueno, surge esa necesidad de crear áreas donde puedan desarrollar su vida, obtener los recursos que necesitan para mantenerse, para prosperar estas colonias. ¿La población en esta colonia de Isla Raza está disminuyendo o aumentando? Actualmente las colonias en general están aumentando. Hay que pensar más en poblaciones, más que en colonias, por estas conexiones que vemos, de una colonia a la otra. Puede ser, se ve mucho en pingüinos sobre todo, que una colonia del sur empieza a disminuir, pero otra colonia del norte empieza a aumentar. Entonces hay que analizar más la población general que la población local. Lo mismo puede suceder con este movimiento que va un individuo que se va a Isla Raza y se va a Uruguay. Quizá en el momento que censamos, hubo más de un individuo que se fue a Uruguay. Entonces vemos que disminuyó la colonia de raza, pero es algo momentáneo. Entonces si pensamos más como una metapoblación o como una población no solamente local, están aumentando. Hoy en día todavía están muy lejos de los números que tenían antes de la cacería comercial, pero lentamente se van recuperando las poblaciones. ¿Son parecidos, iguales a los de Mar del Plata, que son los que todos más conocemos? Bueno, son un poco más chicos, son más parecidos a la imagen esa que tenemos de la foca de los dibujitos. Son con el hocico puntiagudo, las orejitas, que se le notan un poco más. Esta especie es un poco más chica que el lobo marino de un pelo. Particularmente allá en Mar del Plata, creo que la mayoría de los que se ven son machos. Entonces si los comparamos, sí, son bastante más chicos, una coloración más grisácea, no tan marrón. Y bueno, evidentemente siguen teniendo miedo al humano, entonces eligen lugares de difícil acceso para nosotros. Bien. ¿Se puede acceder a esa isla? ¿Hay algún circuito turístico? No, particularmente esa isla no se puede acceder. De hecho es una navegación complicada hasta la isla, pero sí, en la misma zona hay dos colonias más de esta especie, que son lo que llamamos apostaderos, son lugares donde la reproducción no es tan importante. Se congregan los individuos, pero no son tan importantes para la reproducción como es la raza. Estas otras dos islas, bueno, en realidad una es una isla que se llama Isla Arce, y la otra es continental. Es la única colonia continental que queda acá en la zona, que está en Cabo Dos Bahías. A esas sí se puede llegar y uno puede aproximarse y verlos. Los animales, ¿qué hábitos tienen? ¿Son monógamos, polígamos? No, en general estas especies, lobos marinos, elefantes marinos, no son monógamos, sino que los machos tienen sus arenas. Ellos se alegran para conquistar, digamos, un sector de la costa, de la playa o de las rocas, donde protegen o agrupan ellos mismos varias hembras con las cuales se reproducen después. ¿El predador de esta especie quién es? ¿El humano únicamente? Bueno, el humano fue muy importante, o el más importante predador en su momento. Hoy en día ya no lo es, no es como un predador, sí, es alguien que compite por los recursos, pero bueno, predadores son por ahí las orcas, los tiburones. ¿Que comen sus crías? Sí, crías y bueno, adultos también. ¿Cuánto mide un animal de estos? Bueno, hay bastante diferencia entre un macho y una hembra. La hembra no llega a superar los dos metros, el macho es un poco más largo y sobre todo más grande, más pesado. Estamos hablando con Lucas Beltramino, que es especialista en temas de conservación, trabaja en el proyecto Patagonia Azul de la Fundación Rewilding Argentina. Lucas, repito esto por si alguien ingresó recién a la sintonía de la radio. Contanos, ¿cómo sigue el proyecto de investigación? ¿Qué es lo que quieren determinar ahora? Bueno, nosotros consideramos que un ecosistema sano necesita todos los participantes, todas las especies que evolucionaron en ese ambiente. Por eso creemos que esta especie es tan importante como el resto de las que podemos hacer ahí en la zona. Y la idea es poder seguir o continuar siguiendo un poco más a esta especie, viendo cuáles son las áreas más importantes para poder proponer la creación de áreas marinas protegidas, que resguarden o que aseguren la supervivencia de esta y otras especies. Como te decía, la zona de Patagonia Azul donde estamos trabajando no solamente es el lobo marino de dos pelos el que está. Empezamos a... Bueno, como tenemos mucha presencia en la zona y la recorremos semanalmente, también pudimos empezar a hacer avistajes de varias especies de ballenas que no estaban por ahí tan registradas como habituales, como estamos viendo que son, como la ballena jorobada, no solo la ballena franca, que es la que se ve por ahí en Puerto Madryn, ballenas minque, ballenas seil. Digamos, es una zona particularmente muy rica en alimento y eso atrae a muchas especies marinas. Y bueno, requieren su protección. Así que en eso estamos trabajando, tratando de crear estas áreas marinas protegidas, pero también poder crear conciencia y favorecer o incentivar a las economías locales para que puedan dedicarse al turismo de naturaleza y así proteger aún más estos grandiosos recursos que tenemos en la zona. Perfecto. Qué interesante todo lo que nos contás a partir del seguimiento del lobo marino de dos pelos. Bueno, nos abriste un panorama muy, muy amplio sobre temas de conservación y bueno, queda abierto el diálogo para continuarlo en cualquier momento cuando haya más novedades que nos quieran comunicar, ¿sí? Por supuesto, por supuesto. Te agradezco mucho esta oportunidad, esta difusión que hacen ustedes y la verdad que es un trabajo que nos encanta y que hoy necesitamos. Así que, por supuesto, estaremos en contacto para poder seguir ampliando y contando un poco más de este proyecto. Muchísimas gracias, Lucas Beltramino, de Proyecto Patagonia Azul, Fundación Rewilding Argentina, por habernos enseñado tanto respecto de una especie, un lugar, su medio ambiente, sus hábitos. Bueno, temas que para todos los que vivimos en una ciudad o estamos alejados de estas cuestiones, la verdad son muy interesantes y muy novedosas. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Adiós, adiós. Adiós.